Buenas a todos, soy Negrandalfi, tú, ¿no?, y estoy con... con Gol... Hola... ¿Qué nos traes? No, ¿qué nos traes? No. ¿Qué vamos a jugar? Pero... ¡Eh! ¡Ah, hijo de puta! Hola. Golpe de cabeza, ¿cacho? Hostia, ¿ha visto esto? Voltereta frontal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, toma por culo! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Hay que buscar... ¿Pero por qué se me va a encontrar la pared? ¡No más! ¡Dos más! ¡Oh, sí, Dios mío! ¿Y esto, y esto, y esto? ¿Qué es eso? ¿Cohetes? No, eso no creo que vaya... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me ha hecho el delicóptero! ¡Me ha hecho el delicóptero! ¡Me ha hecho el delicóptero! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué le...? ¡Que no estoy haciendo nada! ¿Qué le pasa? ¡Hostia, chaval! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos al delicóptero! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Es RedMouth! ¡Hostia, júrame que...! ¡Hola! ¡Me acabo de... ¡No, no, no, no! ¡Quieres matar a la lengua, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Logro desbloqueado! ¡Hostia, qué guapo! ¡Pero porque tiene lengua! ¡Prueba! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Ah, mierda! ¡Este no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ha matado a mi hermano! ¡Pero qué pasa esa fiesta! ¡Que no vale! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Estaba bailando debajo! ¡¿Dónde? ¡Mira! ¡A mí no me va a la fiesta! ¡Soy un temerario! ¿Dónde estaba el...? ¡Ah, aquí el cohete, el cohete! ¡Pero! ¡Hostia! ¿Qué me hago? ¡No puede ser! ¡Ay, qué backflip ha hecho! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí, sí! Voy a coger otro, ¡vamos! 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 ¡Hacia el pack de las naciones! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Puf! ¡Hostia! ¿Qué es eso? Eh... ¡Va a explotar! Creo que eso va... ¡Jajajaja! ¡Hostia! 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 ¡No pasa nada! ¡Soy una cabra! ¡Hola! ¡A ver! ¡Hostia! 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 Creo que no... No lo he encontrado. Esto es, esto es. Yo quería la gasolina. Para el coche. ¿Se dice gasolinera o gasolinería? Gasofalinería. Vale, mira aquí. Mi coche es de naranja. Aquí. Vale, eh. Atento. Le voy a meter la gasolina. Ahí, ya está. jajaja. Jajaja! 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 Jajajaja! Jaj Jenlares! Jajaja! Jajaja! Mira estos tíos? El... No entiendo. No, nada, te lo digo en serio. ¿Eso qué es? ¿Lo puedo subir ahí arriba? Supongo, mira, este ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! Espera, que me puedo subir. ¿Le puedo subir a la Noria con él? Te juro que no entiendo nada. ¡Qué aleatorio! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Mira cómo se le está bastando! Se le está bastando en grande. ¿Una cama elástica? ¡Sí, señor! Creo que saltará, ¿no? ¡Hostia, sí salta! ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Me estoy seguro! ¿No le salta más? O sea, es difícil de controlar, ¿no? Un poco. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡El castillo! ¡Hostia! ¡Mira, se han caído de emoción! ¡Vamooos! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Y no muere! ¿Y cómo me quito el hombre? ¡Hostia! ¿Y esa? Dime, por favor, que se puede subir a eso. ¡Vamos! ¡Nos llevamos a Paco! ¡Paco, vamos! ¡Vamos a montarnos en esa! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No, no, no sé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! 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 ¡Estamos! 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 Engánchate con la lengua, ¿no? ¡No se podrá! ¡No vayáis enganchando a otro lado! ¡No, no! ¿Ves? ¿Ves? ¡No, no! ¡Ves! 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 ¡Problem! 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 ¡Hostia, chaval! ¡Qué hostia se me ha pegado! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Holo! ¡Chaval! ¡Que ha explotado! ¡No sé! ¡Que comí ese hombre! ¿Ese hombre cómo se ha subido ahí arriba, por favor? ¿Qué está esperando el autobús? Ah, está esperando el helicóptero. Una parada de helicóptero. ¿Es una parada de helicóptero? Sí. ¿Tú no la conoces, las paradas de helicóptero? ¿Tú sueles coger paradas de helicóptero? No, solo una vez. ¿Cajas, cajas? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no! ¡Ese hombre quiere que le liberes! ¡Quieres ser liberado! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. ¿A ti te ha molado o qué? Yo... No se ha reído casi, en verdad. No. Nos veremos en otro... Hostia, acaban de atropellar a un señor ahí, pero no pasa nada. Nos veremos en otros vídeos de... Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes? 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 ¡Gracias! Gracias.